¿Qué haces aquí? ¿Se conocen? Desde hace poco. Esta misma mañana, en la cafetería Corinto, él estaba buscando a un médico. Creo que encontró uno. Y aún no pierdes el tiempo. ¿Es ese tu nombre? ¿No es un nombre precioso? Tan fuerte, tan directo. ¡Calla! Por cierto, Joe. ¿Dónde te alojas? Aquí. ¿Te alojas aquí? ¿En esta casa? Sí, en esta casa. Bien, bien, bien. ¿Tienes suficiente, Joe? ¿Y por cierto, Joe, qué? Black. Es divertido. Sí, sí, Queens lo es. ¿Y qué estás haciendo aquí, Joe? ¿Ya no tienes lengua? No, no estabas tan callado esta mañana. ¿Esta mañana? Sí. Esta mañana no era el mismo. Vaya. Lástima que no haya sido él el que ha venido esta noche. Ya basta, Susan. Tenemos que hablar. Mañana va a ser un día muy ajetreado. Joe. Vamos. Lo que pasó con Susan me dejó helado. ¿Helado? ¿De frío? Me sorprendió. ¿Cómo es posible que la conocieras? No la conocí yo. Fue el joven que he ocupado. La persona que ella conoció en la cafetería esta mañana. ¿Y qué fue de él? Necesitaba un cuerpo.